Se duerme y se despierta ya. Sí, ya siento. Va a salir de ese, ¿no? Como su esposa venía a estar todavía recién operada, ¿no? Sí. Metamos una lechecita. Ahí va. Esa es mi primera, ¿ya? Una lata. Para darle la energía, si la cosa no está en condiciones de darle. Todavía le echamos un pecho. Y una vez que ya está en condiciones, ya le... Hay que tomar leche materna. ¿Puedo?